Salve YouTube, en esta ocasión estamos jugando de nuevo el buen Warface que ya tenía bastante rato sin jugar Pero así, como están viendo ustedes en los comentarios, vamos a lo principal que es lo siguiente Los ganadores de los juegos que... Puta, a ver, no entiendo, creo... La sensibilidad creo que la siento un poquito baja, a lo mejor es porque ya tenía bastante rato sin jugar Pero bueno, vamos al fin de cuentas Las personas que se ganaron los juegos, el primero que es el más importante de Witcher Assassin of the King Fue una persona, la cual es Martin Schaffer o algo por el estilo Pero bueno, al fin de cuentas va a estar apareciendo acá arriba la persona que se lo ganó junto con su comentario Para que digan, ah, esto no es una estafa, ¿no? Esto no es una estafa, señores, y si se lo ganó Y pues bueno, mucha suerte, todo tuyo La segunda persona que se ganó el otro juego Devored XCOM es Miguel Kiwi Games o algo por el Apareciendo acá arriba que son las personas que regularmente... Bueno, él se ganó Devored... ¿Sí? Devored Y nada, eso es lo más relevante, esas fueron las personas que se lo ganaron porque fueron las que participaron Muchas gracias a los que lo hicieron, a los que no y pierden el video de todos También muchísimas gracias, eso para mí es muy relevante que ustedes lo estén viendo Y estén siempre activos en el canal Disculpen si estoy manqueando demasiado muchísimo Pero digamos que el tiempo que tengo sin jugar Me acostumbré a otros juegos que la verdad son un poquito diferentes Y pues sí me cuesta bastante, digamos, que mantener una precisión Tendría que aumentar la sensibilidad Pero no quiero por la simple razón de que cuando estoy jugando posteriormente Eso podría afectar mucho mi nivel de juego en este... En este tipo de... Ay Dios Venga y no lo mato No, no, no Ah, no, sí me va a apuntar el tipo Es que la velocidad que estoy corriendo la siento muy diferente Porque como regularmente ustedes están matando en el otro juego que traje al canal Es bastante rápida, es como que es muy movido Aquí es un poquito más lento ¿Por qué? Porque es un poco más real Bueno, en cuanto a movimiento Las armas en el otro juego sí son un poco más raras porque toman movimiento Si te mueves poquito con un francotirador Allá ya no aciertas el disparo Aquí si te mueves poquito aún así lo aciertas Con que ya lo tengas en la mira Ah, qué tonto Sabía que iba a hacer eso Yo por tonto de campear Vamos 7-5, no vamos tan mal Y pues bueno Vamos a jugar esta partida Terminarla completamente Y yo Para que Dios Estoy jugando super mal Pero después del tiempo que tenía ya sin jugarlo Desde que empecé a subir el nuevo juego Es como que me cuesta bastante ese Por la sensibilidad Pero de ahí en más No es como que esté bastante difícil Si no es el tema de acostumbrarme de nuevo ¿Cuánto que me está esperando? Sí, me está esperando Seguro, odio eso Que haya gente que esté esperando y campeando Yo a veces lo hago Pero nada más para protegerme Porque no tengo salida Que es lo más común Es genial Ya no sé ni hablar ni vocalizar También muchas gracias a todas las personas Que me han estado siguiendo Para mí es muy relevante Venga y nos lo llevamos ¿Por qué? Porque somos unos genios señores Unos genios A ver, vamos a ver A quién nos podemos matar Me imagino que van a llegar por la espalda Porque así son aquí en este juego Son una bola de espalderos Yo también lo soy Pero pues Yo soy con más tranquilidad señores ¡Ay güey! No, no, no Oh, qué tontos Trae una de francotirado Aparte es la de oro Es como de que Yo quisiera ese tipo de armas Pero como ustedes sabrán Yo siempre que juego por cajas Por ese tipo de armas Nunca me saco nada Incluso yo subí un video En el que me gasté aproximadamente 40.000 de dinero del juego Y no me saqué nada Fui como que Gastaste 10.000 más ¿Por qué? Porque eres bien malo Y no te vas a sacar nada Y yo de ¡Ajá! Gracias señores Gracias Los amo Los amo Miren Al parecer ya estoy recuperando Un poco más de habilidad No al 100% Pero pues ya Es como que Estoy apoyándome un poquito más rápido Pero pues si La sensibilidad no se la va a mover Por el momento Si no acostumbrarme un poquito más Pero imagino Cuando estoy jugando el otro juego Si me va a costar bastante Va a estar muy difícil Y a ver Vamos a ver a qué desgraciado Matamos Good, good A ver Aquí nos encontramos Aquí nos encontramos No hay nadie Ah no Si es un desgraciado Me lo robo Jeje Como todo buenza meditán Y por la espalda Me están disparando Si Ay me quedé sin balas Que tonto Bueno No vamos tan mal Vamos 13 en 9 Aparte mi nivel de señal No es como que digamos Es el mejor Es como que más o menillo Y disculpen Si tengo tiempo Sin subir este juego Y también Héroes en general Tengo un poquito De ratito Sin subirlo Tengo estimado Hacerlo en esta semana De subir este tipo de juegos Buena desgraciado Ojalá Ay te voy a matar Es más Déjenlo busco No está muy lejos Para que lo busque Que se vaya al cielito lindo Ay Ay no No cielito lindo No cielito lindo Ay 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 Mis piernitos Me temblaron Ojalá Y te explote No no Lo vio No 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 Señores Eso regularmente yo lo hago Porque la gente ni se fija Pasa y pran Se la come enterita Ah no No se la comió enterita Este tipo Ah pero si se la comió enterita Ay mi pierna What the fuck Estoy viendo gente A un lado de mi Pero no está A un lado de mi Ok Muy normal Muy normal Aparte ahorita Como que mi nivel de señal Le está costando bastante A mi computadora No entiendo por qué Me imagino que porque Todos mis vecinos ahorita Están usando Los computadores Llegando de su trabajo Algo por el estilo Así que Ay 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 Mi piernita Quítate quítate Ay ay Tú no me asustes animal Ay Otro Cómo los odia Todos los malditos escopeta Yo también soy una escopeta Pero bueno Digamos que mi odio Es más justificado Que el de ustedes Tú cómetelo Esta arma es perfecta Para mi Se lo recomiendo Igual para todas las personas Que no saben jugar O que tienen ratitos en jugar Esto parece ya se va a acabar Quedan 15 segundos Bueno 14 segundos Vamos a violarlo Ah digan que si me viola uno Antes de que se acabe esto Díganme que si Si me viola uno Antes de que se acabara Señores Ya por lo menos Es un avance No me siento tan mal Recordando que entré Faltando bastante Pero bueno Espero esto les haya gustado Si les gustó por favor No olviden comentar Dejar su like Y nada Eh Creo que eso será todo Y hasta la próxima Bye bye